Ya regresamos con Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com, más de 100 mil productos hasta tu hogar. Gracias por seguir con nosotros hablando en este momento sobre cuidados para la barba de los caballeros y nos acompaña parte del equipo de Juan Brenes Salón, bueno está Juan Brenes quien es propietario y nos acompaña José Ortiz, primera vez que te tengo en estudio José, él es el convivio de manager de Juan Brenes y también nos acompaña Snyder Guerrero quien es estilista y el día de hoy traemos un programa muy bonito siempre enfocado en la prevención del COVID-19 en nuestro país y también bueno Juan Brenes como Salón está tomando todas las medidas y el día de hoy el tema de la barba en los caballeros es muy importante. Juan, bienvenido y realmente aprecio muchísimo que quieras compartir con nosotros todo lo que están haciendo en el Salón. Bueno, mil gracias Margin, gracias a todos los televidentes de Compartiendo con Vos, para mí es un gusto estar todos los jueves por acá dándole un poco de lo que podemos ayudar, verdad y sobre todo las tendencias para mí es muy importante, pero en este caso tenemos que hablar un poco por la situación que está pasando. Muchas veces dijimos quédate en casa, pero creo que lo más importante en este momento es cuidarnos, la higiene y convertir nuestros negocios, nuestras casas y nuestra vida diaria en un sistema de limpieza, de higienización para ayudarnos a crecer en cuanto a poder seguir trabajando, seguir funcionando, seguir existiendo como empresa, como negocio, pero al mismo tiempo dándole esta seguridad tanto a nuestros colaboradores como a nuestra clientela. Perfecto, Josué, vamos a ver una demostración de Snyder sobre lo que hacen en el Salón para atender al cliente. Sí, vamos a tener lo que es el protocolo que se hace de sanitización, verdad, tanto de nuestros colaboradores, verdad, como también cuando llega la clientela, también ellos pasan por un proceso para poder también ser atendidos. Aclaramos que también tenemos las citas, verdad, usted llama, hace una previa cita y le atendemos con todas las normas, verdad, que son mandadas por la Organización Panamericana de la Salud. Perfecto. Juan, me gustaría que puedas describir un poco sobre lo que estamos viendo o lo que va a realizar Snyder en ese momento. Bueno, en este momento él va a hacer el protocolo que normalmente ellos tienen que hacer dentro de la peluquería, verdad, desde que ellos entran a las instalaciones tienen que esterilizar su suela de sus zapatos y la ropa también. Esto lo quiero acompañar, Margin, con que mucha gente está usando productos como, no te voy a decir marcas, pero son productos internacionales. Yo en mi caso me apegué a una marca nacional, a un emprendedor nicaragüense y estoy utilizando productos meramente hechos en Nicaragua. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarnos como nicaragüense, tenemos que apoyarnos nosotros mismos. Entonces tenemos que apoyar a los emprendedores y ellos que nos apoyen a nosotros, sobre todo a nuestra clientela. Y en este proceso, pues la primera es la esterilización, verdad, tanto de los zapatos a la hora de entrar en una alfombra, en la peluquería, como el vestuario del mismo. Esto estoy hablando del colaborador. Pero también tenemos el proceso para nuestras clientas, verdad, y hacer el mismo proceso, esterilizarle desde la entrada, verdad, luego utilizar el gel en alcohol, verdad, que es importante, pero asesorarlas y llevarlas hasta el lavamanos para hacer lo que realmente nos está protegiendo, que es el lavado, la parte más importante y para eso tenemos un jabón, verdad, especial para eso. Perfecto. Bueno, vimos lo que está haciendo Snyder. Ya está listo Snyder para atender a un cliente o a una clienta. En este momento o en esta edición vamos a hacer una demostración sobre, bueno, usted venga a Juan que anda con la barba larga y no es que vino porque quería venir así, sino que lo hizo a propósito para que usted vea en imágenes cómo es o cómo realiza en el salón este procedimiento. Juan, ¿te parece que vamos a hacer una pausa comercial igual, José? Y al regresar, ¿te vamos a tener de modelo a vos en el estudio? Sí, voy a estar de modelo y también quiero aconsejar, Margin, ya para cerrar este bloque, verdad, de que estoy invitando al hombre nicaragüense de que se retire la barba porque es una de las cosas que más está aportando al virus, ya que es mucho bello y se adhiere a la barba y está más cerca de la boca. Entonces, es muy importante, de hecho, en algunos países están prohibiendo al hombre tener barba y nosotros tenemos que ser pioneros en estas cosas, sobre todo en ayudar a la salud a nuestro país. Excelente. Hacemos una pausa comercial y al regresar vamos a tener a Juan como modelo en este estudio para que usted vea cómo es el procedimiento. Ya volvemos. CACON Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com. Más de 100.000 productos hasta tu hogar. Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos, hablando en este momento sobre cuidados para la barba de los caballeros. Nos acompaña en estudio José Ortiz y también Juan Brenes, ¿quién es el modelo? Ya en este bloque vamos a ver un poco sobre el procedimiento que llevan a cabo en el salón para quitar la barba. José, vamos a ver paso a paso lo que va a realizar Snyder. Sí, como podemos ver, Snyder ya hizo su protocolo de sanitización, ¿verdad? Con estos productos que ya habíamos dicho de productos nacionales. En estos tiempos creo que tenemos que apoyarnos todos los emprendedores nacionales. Hay también que aprender a convivir con este virus. No sabemos en qué momento se va a encontrar la cura y vamos a salir de esto. Entonces, tenemos que aprender a convivir con todas estas medidas de higiene diariamente de una forma tal vez más cotidiana que antes para poder entonces convivir por el momento con este virus. Entonces, Snyder ahorita está simplemente quitando la barba. Nos cuesta lo que usamos la barba. Creo que nos cuesta un poco esto, pero creo que va a ser necesario porque la barba, como decía Juan, ahí permanece bastante el virus, en los vellos, por el montón de vellos. Entonces, ahí permanece la barba y está más cerca de la boca para que pueda ingresar ahí el virus. José, pero también es un cambio de look radical. Radical, totalmente, porque yo te digo, yo no me veo sin barba. Yo tengo como unos 15 años de usar barba y nunca me la he quitado en 15 años. Creo que te verías menor. Es posible, es posible. Pero hay algunos que usamos también barba por vernos un poco más con unas libras menos, digo yo. Pero sí, obviamente, al quitarte la barba, eso es evidente, te ves menor. Bueno, Juan no puede hablar en este momento porque es el modelo. Estamos viendo el procedimiento que está llevando a cabo Snyder para que usted vea cómo se hace en el salón y todo lo que se lleva a cabo para evitar la propagación del COVID-19, que es muy importante en este momento, la prevención. Y acá lo que recalcamos en VozTV, está en tus manos. Así es. Sí podemos ver, pues Snyder está usando su mascarilla, está usando su guante para tener contacto con el cliente. El estilista tiene un contacto bien personal con su cliente. Entonces, pues, es necesario que se usen todas estas prevenciones, ¿no? Tenemos la mascarilla, está usando su guante. Ya anteriormente, él ya usó Quater Plus, que se llama ese producto, y que es aún mejor que el alcohol gel. Ya con ese producto, él ya se esprayó lo que fue los pies, sus manos para ponerse los guantes. Y luego se puso nuevamente para ponerse la mascarilla, y de hecho, ya también los instrumentos que él utiliza para barbear, él ya también nos esprayó con ese producto, que específicamente es más fuerte la eficiencia que tiene aún. Es más fuerte que el alcohol gel, ¿verdad? Y el mismo alcohol. Y de igual manera también es un producto bioamiable. Eso es importante. Qué bonito y qué bueno. José, aprovechando que estamos hablando sobre medidas de higiene en el salón, en el caso de las damas, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo a seguir para atender a una clienta? O, bueno, hablando también de la clienta cuando llega al salón, ¿qué es lo que se le pide? Sí, normalmente, esto es en general, ¿no? Para todos, ¿no? La clienta llega y entonces siempre está doña Yami, la que está casi siempre, ¿no? En la recepción, entonces, ahí doña Yami tiende, las clientas lavan sus manos, ¿no? Con alcohol gel y se les rocia con, ¿verdad? Este producto que se llama Quarter Plus y se les rocian los zapatos. ¿Ya? Y entonces, hasta en el mismo bolso que lleva, si es posible, no, la ropa y todo esto, y la clienta entra al salón. Ahí ya luego se le pone su respectiva capa, igual también se le roza. Todo esto me pareciera un poco cansado, pero se tiene que hacer. Es necesario. Se tiene que hacer, se tiene que hacer, ¿ya? Y ya luego, pues, la clienta, si también se le pone su mascarilla, por supuesto, la clienta también se le pone su mascarilla, se le ponen sus guantes también a la clienta. Y, por supuesto, el estilista, pues, ya ves que cómo también usa todo el protocolo. Los felicito por este protocolo que tienen, sobre todo las medidas de higiene que están tomando en el salón. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar ya vamos a ver la transformación de Juan Pérenes para que usted vea cómo queda, cómo queda un caballero sin su barba. Ya volvemos. Regresamos con Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com. Más de 100.000 productos hasta tu hogar. Gracias por su fiel sintonía. Importante las medidas de higiene en los salones. Y el día de hoy Juan Pérenes nos está compartiendo un poco sobre lo que están realizando ellos con el equipo de trabajo. José, estamos viendo en imágenes todo el procedimiento que se lleva a cabo para quitar la barba. Vemos la diferencia en cómo Juan venía y ahora cómo ya ha quedado. Sí, definitivamente, pues, se le bajó totalmente la barba. El vello ya es mínimo, ya es mínimo. Igual, si pueden apreciar también en mi barba, el vello es mínimo. Entonces, eso ayuda a que, pues, el virus no quede ahí pegada en nuestra barba, ¿no? Y luego ya pase a la boca y ya sea el contacto directo, ¿no? Ya, te quería también mencionar, Margin, que se me había escapado un poquito algo muy, muy importante. El lavado de manos. Eso tiene que ser siempre y constante. Nosotros siempre somos buenos a andarnos a apoyarnos en todo, tocando todo, ¿no? Entonces, hay que lavarnos las manos. Hay que ocupar esos 20 segundos, no es mucho, para lavarnos las manos. Nosotros contamos igual con los productos estos de estos emprendedores nicaragüenses, ¿no? Es verdad que nos están, estamos apoyándonos. Es un apoyo mutuo. Entonces, estamos también comprando estos productos. Eso es jabón, pero no necesariamente tiene que ser un jabón de marca, reconocida o perfumado, ¿no? Un jabón que haga espuma y ese es suficiente para que el lavado sea efectivo y es lo mejor para matar el virus. El lavado de manos. Perfecto, así es. La prevención está en tus manos. El lavado de manos es muy importante. Ya estamos viendo a Juan que está finalizado el procedimiento. Al finalizar el procedimiento que estaba realizando Snyder, ¿se ve diferente? Bueno, lo decíamos al inicio, un hombre cambia. Con barba o sin barba es totalmente distinto. Juan, ¿te gusta cómo quedaste? Sí, realmente me gusta porque realmente Snyder no desapareció la barba. Creo que trabajó bastante. Me dejó una pequeña sombra. Aunque estamos promoviendo retirarla totalmente porque creo que esto va a ayudar a que no se nos adhiera la bacteria. Pero igual vamos en función de eso, sí. Excelente. Snyder, por ahí te estoy viendo que está sudando. Ajá. No, no, Snyder es un buen estilista. Además, en el salón cuentan con muchos más. Está Juan Carlos, vemos a Mario también, a quien lo conozco desde hace muchos años y me da gusto verlo. Doña Yami también, que es buenísima, trabajando, bueno, para las mujeres en cuanto a cabello, el color, el corte. Pero en este momento, hablando sobre las medidas de higiene, es muy importante. Lo mencionaba José, también lo mencionaba Juan, sobre todo lo que hacen en el salón para poder atender a las clientas. ¿Están abiertos ustedes todos los días, José? Sí, estamos abiertos con cita previa. Con cita previa y ahí le garantizamos que la vamos a atender con todas las normas de higiene que hay que tomar en estos momentos. Y siempre, siempre. Yo creo que Juan Martín, cuando ha llegado al salón, vos ves aquel salón que se ve impecable. Así es. No, así es. Entonces, es simplemente de que es retomar y hacerlas como más cotidianas. Estas normas de higiene, estamos abiertos, ahí le estamos atendiendo. Con previa cita, puede llamar al 2252-4566 y ahí les atendemos con mucho gusto. Perfecto. Juan, ¿te gustaría dar una última recomendación o una invitación a toda la sociedad nicaragüense? Bueno, creo que Nicaragua ha sido un país que siempre hemos sido golpeados, hemos caído, pero siempre nos hemos levantado hermanos nicaragüenses. Y esta no va a ser la excepción. Siempre y cuando tengamos la precaución, para eso está Vos TV y Juan Martín en el salón para tratar de llevarla a tus hogares. ¿Qué debemos de hacer? Y recuerden el procedimiento, esterilización, higienización, está lavado de manos durante 20 minutos, crear mucha espuma. Esto nos va a ayudar mucho a matar la bacteria. Siempre se dice, se dice, se dice, pero tratemos día a día de hacerlo. También quiero invitar a toda nuestra clientela que estamos trabajando con previa cita, con poca gente para cuidarnos. Como les digo, hay que cuidar a nuestros colaboradores, cuidar a nuestra clientela y por ende cuidarnos nosotros mismos. Los invito a que nos apoyemos, nos ayudemos, como buenos nicaragüenses, que nos lavemos siempre nuestras manos y tomemos todas las medidas de higienización. Excelente, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Vos siempre atento con tus clientas y sobre todo preocupado por el bienestar de todos ellos. José, gracias por acompañarnos. Un gusto, Martín. Aprecemos muchísimo que estés con nosotros acá en el estudio. Bienvenido. Gracias. Ok, gracias también a Snyder porque hoy fue quien realizó todo este procedimiento. A Juan también por tomarse el tiempo de venir acá compartiendo con vos y compartir con todos ustedes lo que ellos están realizando en el salud para prevenir la propagación del COVID-19. A usted también, gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. Partiendo con vos fue patrocinado por Siman.com Más de 100.000 productos hasta tu hogar.